En una nueva demostración de su poder nuclear, Corea del Norte ha lanzado dos misiles nucleares de corto alcance al mar de Japón. El régimen de Kim Jong-un intenta consolidar su poder en la zona este de Asia, mientras Corea del Sur y Japón permanecen atentos a los movimientos de Pyongyang para evaluar las medidas que deben tomar. Hay mucha preocupación aquí, pero desde el comienzo de este gobierno hemos estado haciendo todo lo posible para prepararnos para tales provocaciones del norte. Una prueba que supone el noveno lanzamiento de este tipo en los últimos 20 días. La península de Corea alberga una fuerte tensión bélica desde hace ya varias semanas y se prevé que haya más lanzamientos. De hecho, Japón se llevó un gran susto recientemente cuando tuvo que pedir a sus ciudadanos que acudieran a refugiarse tras sonar las alarmas antiaéreas. El motivo estaba en que Corea del Norte había lanzado un misil que sobrevoló el territorio nipono y las autoridades japonesas dieron por hecho que iba a caer en su territorio. Pánico y caos.